Máquina del Amor José, quédate la boca que estás más guapo, ¿vale? Hey Pedro, ¿vendrás a salvar Manolo a ver el partido del Madrid? No sé tío, tengo cosas que hacer Pues nada man, si vienes allá estaremos Veamos, resumen las razones sociopolíticas de la crisis actual Ah, pereza Quiero que buscaré ejercicio en el rincón del bajo y creeré ¡Pero qué coño haces jugando! ¡Dame el paquete! ¡Ya! ¿Pero qué? ¡Que me lo des! ¡Coño! Mira, te lo doy porque quiero, ¿eh? ¡A ver, no lo expliques, niñato! Que ya no soy niño, joder ¡A ver, vaya despierta! ¡Que ya estoy hablando! ¿Os queréis callar de una vez? ¡Tú no te vayas en esto, Laura! ¡Mueve lo tuyo! ¡Ey, Pedro! ¡Oh! ¡Hola, Paula! ¿Otra vez de mal rollo en casa? Sí, bueno, lo de siempre, no soporto a mi madre Tío, te conozco desde que éramos dos mocos y siempre estáis igual Deberías buscarte un curro e irte de casa en cuanto cumplas los 18 Como si fuera tan fácil, ¿no? Ya es la época que nos ha tocado vivir Por cierto, ¿sigues detrás de Elena? Sí, pero vaya, está chunga la cosa Es muy niña, ya sabes Ya, pero tú no desesperes y échale un par ¿Y tú? ¿Qué tal con tu novio? Muy bien, me hace muy feliz, de verdad Me alegro por ti Siempre has sido la amiga que he estado hoy cuando la he necesitado Y te merecías un buen chaval Gracias Creo que voy a volver a casa Venga, nos vemos ¡Venga! ¡Tocan ejercicios de saltos! Profe, ¿no podríamos hacer una partidita de fútbol? ¿O unas canastas mejor? Sí queda tiempo Ahora toca esto ¡Pus! ¡Ey, Marta! ¿Por qué no te pones una minifalda que te vea todo el purrush desde aquí? ¡Anda y que te jodan, enfermo! ¡Oye! ¿De qué es el bocadillo? Chorizo ¿Por? ¡Que no cambie por mi bocadillo! Paso, tío ¿Pedro? Oh, sí Hola, lena No te había visto Ya, claro Oye ¿Vienes un momento? ¡Anda, ven! Tío Que tienes un pibón arrastrándose por ti ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, ¿qué quieres? Esto Verás El sábado pasado En el botellón Bueno Sí, la verdad es que habías bebido mucho Y yo también Y bueno Creo que me pasé contigo Perdona No volverá a pasar No, no, no Sí De verdad que me gustó Y bueno Me gustaría salir contigo Oh Eh Verás Es que Te tengo por una buena amiga Y no quisiera que se estropeara la cosa por ir a más Hasta el sábado no habíamos hablado nunca Aunque Bueno Mira es igual No he dicho nada Pero si quieres te puedo alegar a Facebook, ¿eh? No he dicho nada